La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y había como una palangana que era toda agujereada y ahí ponían los carbones Entonces dice, agarrá la palangana esta de los carbones, el colador y tráeme agua del río El chico le dice, pero abuelo, vos hacerme caso El chico fue con el colador, agarró agua del río y vino corriendo cuando llegó Así no había quedado nada, se había caído todo en el camino Le dijo, abuelo, ¿para qué me haces esto? Si esto no queda Le dijo, no, hiciste rápido, nada más rápido Esta vez vas a ir más rápido, vas a ver que va a quedar Agarró el chico, fue corriendo, agarró Corrió, 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 corrió Cuando llegó No había nada, gotitas Sí, mojado Pero abuelo, no queda Le dice, andá la tercera vez, andá de vuelta Fue el chico otra vez Y otra vez agarró Y cuando agarró, vino corriendo, pero más rápido de lo anterior Cuando llegó, no había absolutamente nada Le dijo, abuelo, vos no te das cuenta que me estás mandando A buscar algo que es imposible que quede No queda absolutamente nada de todo esto Le dijo el abuelo al nieto Le dijo, mirá, yo quiero que aprendas una cosa Es verdad que agua no te quedó absolutamente nada Pero vos te acordás como estaba la palangana Antes de que vayas a buscar agua del río Estaba llena de hollín, llena de carbón Todo negro Por donde lo tocabas, te ensuciabas Y ahora que fuiste a buscar Si bien no te quedó absolutamente nada Pero la palangana quedó totalmente limpia Es otra cosa Ahora la puede agarrar alguien y no se va a ensuciar Lo mismo quiero que vos aprendas Muchas veces una persona estudia Y no siente que le queda algo Siente que todo no tiene sentido Porque no le está quedando algo de todo esto que está haciendo Pero uno tiene que saber que en el fondo nos limpia Eso va entrando Y va purificando nuestra alma Cuando la persona estudia la palabra del Boreolam La voz de la Torah que es la palabra de Dios Entonces eso purifica al alma En cambio cuando la persona escucha cosas de la calle Que tienen impureza Por el contrario, nos contagia, nos contamina Tratemos de poner palabras de Torah en nuestro corazón Que eso nos va a purificar Cuando la persona está puro Piensa de otra manera Es una persona mucho más positiva Mucho más sano Y acá lo que nos va a hacer Y acá lo que nos va a hacer Y aquí 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 nos va a hacer Para todo el ámbito de Israel Gracias por ver el video Gracias.